Te lo pido como un favor. No te embarques en esto. Esto solo te perjudicará a ti y también me perjudicará a mí. ¿Crees que te hago daño? Sí, en cierto modo. Eso es lo último que querría. Ya sé muy bien que esto no es lo que quieres, pero así son las cosas. ¿No te importa lo que piense la gente? ¿No te preocupa que todo el mundo piense que haces el ridículo y eso también me va a incluir? ¿Crees que eso está bien? ¿Lo crees? Y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo, lo hiciste. Pero en algún momento del trayecto, cambiaste. Dejaste de ser tú. Permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves. Y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Yo te querré en cualquier situación. Pase lo que pase. Pero hasta que no empieces a creer en ti mismo, no tendrás tu vida propia.